Hola, este es un tercer video del controlador de motores paso a paso. En esta ocasión estamos controlándolo mediante una placa Arduino. Y todo alimentado con 12 volts. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta ocasión? Hemos programado un Arduino para que mediante el uso de un potenciómetro, que es ese de ahí, al trabajar en un tercio de su recorrido, el motor gire en una dirección. Al trabajar en el segundo tercio de su recorrido, el motor se detenga, hay que trabajar. Y en el tercer tercio de su recorrido, que el motor gire en la otra dirección. Para lograr eso, el programa que hemos utilizado es muy simple. Y estamos utilizando solamente dos salidas digitales. Ahora, como pueden ver está el controlador acá, sin ninguna modificación. Solamente hay que conectar un perrito, de a una señal de 5 volts, para alimentar el microcontrolador que funciona con 5 volts. El motor está todo encendido. El motor está apagado. Y mediante este destornillador, vamos a ver que yo cuando lo giro hacia un lado, el motor avanza en una dirección. Ahora lo giré hacia el medio, el motor se detuvo, y lo giraré hacia el otro lado, para que el motor avance en otra dirección. Detengo. Giro el motor en la otra dirección. Me devuelvo y detengo. Giro el motor en la otra dirección. Un programa bastante simple para empezar con el manejo con microcontroladores Arduino. Giro el motor en la dirección. Y también, con este, regulo la velocidad de giro. Ahí está en su velocidad más lenta. Nuevamente detengo. Giro hacia el otro lado. 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 Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.